La baby me escribe pero no sé, tengo muchas cosas que hace De mi vida están pendientes, mi nombre en la calle está caliente Y yo no voy a dejarme, ya tengo pa' defenderme Solo me queda decir, ahora mi novia es una Y yo la visto con celestor, con lo que yo le hago el amor Ahora mi novia es una Que me libre de la traición, por si acaso soy más policial Ahora mi novia es una Ahora mi novia es una 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 12 cruces en la raya que nos vigila Diciendo que son mis hermanos, todos ellos murieron temprano Yo le dejé prendida a la nena, pa' que se los coman los gusanos Embolsamos el cuerpo y los botamos Y a Javier que lo lace pa'l lago, pa' que su familia no lo vea Cabrón, el funeral te ahorramos Les metí los dedos y se vino Romo pa'l aire mientras te me opino De la puya se quejan los vecinos Tengo cosecha como un campesino Otros se quejan porque domino Soy el yankee en este barrio fino Y ahora mi novia es una Cló Y yo la visto con un selector Con los teos le hago el amor Ahora mi novia es una Cló, cló, cló Que me libre de la traición Por si acaso soy más policial Ahora mi novia es una Cló Todo el mundo me respeta Tengo la cló, el aca, la capucha Trae el negro dentro de la maleta Porque no llega mi Sony me reta Voy pa' la tuya y te toco corneta Ustedes aflojan cuando el niño aprieta Sapo vos con respeta Una glow, una glow Una glow, una glow Una glow, una glow Siempre vi bien Siempre vi bien Hey López, dale Puedes hacerla que llore Dime Cali Siempre, siempre, siempre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!